¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! ¡Soy TvPrieto y estamos en un notición! Atentos todos porque Sony podría haber desbloqueado un séptimo núcleo en Playstation 4 En el pasado, recordemos, los desarrolladores que han trabajado con Playstation 4 Han expresado que de los ocho núcleos que cuenta Playstation 4 Solo pueden hacer uso de seis de ellos, ¿no? Pues dos están reservados para el uso del sistema Según nuevas informaciones, Sony podría haber desbloqueado sin anuncio previo Un séptimo núcleo de desarrollo que habilitaría, atentos todos, más potencia, más potencia en la consola Pues de confirmarse la noticia, se podría emplear ese núcleo en aportar un plus extra a los juegos que lo necesitaran La actualización habría sido en NeoGAF a partir de la API de Audio FMOD como expresan en dichos foros Estas líneas de código no serían nada descabellado, más si tenemos en cuenta que una mención similar se encontró en Xbox One Cuando Microsoft en su día habilitó el séptimo núcleo para aportar más potencia a los desarrolladores Por el momento, lo dicho, no hay nada confirmado, pero todo apunta que podría tratarse de un movimiento lógico del hardware Tras varios años en el mercado, empezarían por un lado a necesitar, lógicamente, algo más de potencia Y en segundo, facilitar el desarrollo a los equipos después de haber conocido ya a fondo el sistema Lo cual es una gran noticia y lo que quiere decir es que durante los próximos años vamos a ver juegos todavía más potentes y brutales en PlayStation 4 Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre, informando a la última Like y favoritos, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la siguiente, chao